¿Qué es lo que se ha hecho en la línea de emergencia? Al llegar el personal policial al lugar establece que se encontraba allí la señora Nancy Sosa de 36 años, quien se domicilia junto con su concubino y una hija de 20 años, Cristina D'Agostini, persona esta con capacidades diferentes. La que a simple vista tenía indicios de quemaduras. Entonces, constituido el personal de bomberos voluntarios también en el lugar, realizan toda la tarea de sofocación. Hecho que en un primer momento había sido iniciado por la misma madre y su concubino en el dormitorio de su hija, el lugar donde se comienza el foco ignio, a través de una estufa a gas con un quemador que había quedado en esa habitación donde dormía su hija. Y probablemente debido a la temperatura justamente de este tipo de elemento utilizado para calentar el lugar y el que estaba cerrado, comenzó el incendio sobre una cortina que había en esa habitación. Luego se propagó por un sillón y posteriormente a la cama donde estaba durmiendo Cristina. Y lamentablemente, y en virtud justamente a las capacidades diferentes que Cristina tenía, le costó yo trabajo pedirle auxilio hasta que su madre que estaba en otra habitación se percató y rápidamente llamaron a la policía del bombero voluntario. Esto fue previo a tratar en alguna medida de sofocar este incendio con un balde de agua, hecho que después fue finalizado, como dije antes, por el personal de bomberos voluntarios. Como consecuencia de este hecho, Cristina fue trasladada al Hospital Italiano de la localidad de aquí de Montegüey y posteriormente a la ciudad de Córdoba, al Instituto del Quemado, por presentar quemaduras de tercer grado en casi el 90% de su superficie corporal, hecho que lamentablemente alrededor de las 10 y media de la mañana del día sábado hizo que perdiera la vida como consecuencia de las quemaduras. Quiero que seamos muy precisos en esto, porque había visto allí en internet, en un medio de comunicación de la localidad, de que aparentemente la mamá se había ausentado del hogar, pero por lo que me decís y por lo que ustedes han investigado, no es así. Los padres, la mamá y el concubino estaban en el hogar. Puedo dar fe de los hechos que contacta el personal policial cuando arriba al lugar. Los hechos indican que cuando el personal policial arriba al lugar son recibidos justamente por la madre de Cristina, quien la tenía en sus brazos. Y luego de también mantener un intercambio de palabras con personal de bomberos, establecimos que el llamado justamente a personal policial había sido hecho por la señora Nancy Sosa o por su concubino desde el lugar del hecho.